hola amigos lindo día les saludo con mucho cariño el día de hoy vamos a hacer unos lindos gorros navideños para nuestras sillas del comedor vamos a ocupar pocos materiales pero muy bonitos ya tenemos que empezar a adornar nuestras casas así que con tiempo les subo un videito de unos gorros navideños súper fácil de hacer miren vamos a usar pocos materiales aquí tengo unas telas esta tela es tela de luneta estampado navideño está muy muy bonita tengo también esta otra que también es estampado navideño este la luneta es muy gruesa cita muy bonita en esta ocasión voy a hacerlos también de fieltro color morado el año pasado los hice en rojo pero todavía no subía mis videitos así que ya no los pudieron ver también los he hecho en verde pero voy a hacer en esta ocasión morados espero poder hacer también en rojos y poderles poner el vídeo vamos a usar unos lindos cascabeles de estos cascabeles son tamaño mediano porque hay otros que son un poco más grande y hay de varias medidas yo los compré de este tamaño se oyen muy lindos me encantan muy bien vamos a hacer siete forritos navideños vamos a usar nuestro hilo morado no puede faltar la red la cinta perdón y vamos a usar también fieltro blanco vamos a usar nuestras tijeras esos son los materiales que vamos a usar para hacer estos gorritos navideños pero en un mensajito les voy a dejar todo lo que uso y las medidas de nuestros gorritos miren chicos vamos a tomar las medidas de esta silla es una silla del comedor y la vamos a hacer a este a estas medidas miren vamos a pasar nuestra cinta por el rededor de lo más amplio de la silla me da 104 104 me da ese va a ser alrededor de mi gorrito y luego quiero saber de qué medida o qué largo lo quiero voy a medir mi silla de la mitad y la mitad de donde comienza el el asiento hasta la mitad hasta arriba me da 58 centímetros yo voy a doblar mi silla a la mitad de 58 y me da 29 centímetros así que yo voy a usar hasta aquí donde termina mi silla para abajo voy a poner mi gorrito así que voy a bajar la sienta y voy a ver hasta qué largo quiero mi gorrito yo quiero mi gorrito de 97 centímetros así que voy a dejar mi gorrito de 97 centímetros más los 30 centímetros que va a llevar mi silla de la tela navideña o sea la tela de fieltro va a ser de 97 centímetros más 30 centímetros de la tela navideña bien chicos miren amiguitos aquí tenemos ya el fieltro morado el fieltro no viene muy amplio así que lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a tomar una esquinita del fieltro y la vamos a doblar así muy fácil doblar nuestra nuestro fieltro por la esquinita miren chicos acomodamos muy bien el fieltro es muy fácil de trabajar bien chicos nuestro alrededor de silla nos dio 107 voy a hacer lo siguiente voy a doblar mi cinta en 4 y voy a medir donde me de 26 de ancho ahí es donde voy a cortar donde marquemos los 26 medimos aquí aquí nos da los 26 y aquí vamos a marcar y ahí es donde vamos a cortar vamos a cortar como si fuéramos curveadito no tan recto sino de esta manera aquí se nos atoró con un alfiler bien chicos aquí ya tenemos nuestro gorrito falta cortar seis piezas de esta miren si ustedes ya no quieren medirlo lo que pueden hacer es doblar el fieltro en 4 como ya tenemos uno que es muestra acomodamos muy bien nuestro fieltro y vamos a colocar el que ya tenemos de muestra miren lo colocamos desde la esquinita y cortamos también así vamos a cortar todos para que todos tengan la misma medida miren amigos ya hemos cortado los forritos ahora vamos a hacer lo siguiente como cortamos sesgadito la parte de abajo vamos a medir nuestro forrito por la parte de abajo y hacemos esto de esta esquinita a la otra miro y son 35 pero como yo lo tengo cortado en 4 partes voy a sumar 35 en 4 partes serían 70 105 y 140 yo voy a cortar una tira de amplio de 140 por 15 de ancho miren chicos aquí tengo esta tela estampado navideño y la vamos a cortar de esta manera vamos a cortarlo al hilo de la tela de este lado buscamos el otro lado donde comienza la tela esta tela mide 142 de ancho así que es muy fácil que yo la corte porque la dobló a la mitad las unimos muy bien para que no nos queden ni uno más largo ni uno más chico nos tiene que quedar muy bien así que vamos a medirle 30 centímetros porque yo lo voy a doblar hasta aquí 30 centímetros desde abajo hasta arriba tenemos que enderezar muy bien y cortamos donde hemos marcado bien chicos muy bien ya tenemos marcada cortado perdón nuestro primer lienzo ahora vamos a cortar el que sigue ya lo único que podemos hacer es colocar sobre la tela para que nos quede de la misma medida el que ya hemos cortado lo colocamos sobre la tira muy bien chicos vamos a acomodar aquí acomodamos para que no nos quede mal y vamos a colocar otra vez nuestra tela o nuestro lienzo que ya hemos cortado muy bien chicos ahora voy a cortar tres de esta tela y tres de esta otra bonita tela aquí tenemos otra tela estampado navideño también así que vamos a doblarla a la mitad así que vamos a doblarla a la mitad emparejamos muy bien nuestra tela que no se nos mueva colocamos ya colocamos ya un lienzo que tenemos cortado lo vamos a acomodar muy bien muy bien y vamos a cortar y así todos los lienzos que vamos a colocar en la parte de abajo de nuestro gorrito van a medir lo mismo muy bien muy bien ahora vamos a cortar los que siguen bien esta tela loneta es muy bonita para trabajarla no se mueve mucho bien chicos ya tenemos cortados nuestros lienzo que le vamos a colocar a nuestros gorritos en la parte de abajo ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a coser nuestros gorritos por toda esta parte donde está la apertura desde arriba hasta abajo los vamos a coser les vamos a pasar la máquina si ustedes quieren nada más pasarle la over es lo mismo quedan muy muy bien con la costura cerraditas la podemos pasar o si ustedes quieren pasarlo con la máquina también un centímetro hacia dentro o medio centímetro para que quede bien cocido vamos a coser vamos a coser vamos a coser Miren amigos ya hemos pasado por la over nuestros gorritos, quedaron bien sellados, miren qué bonito, lo puse de este color para que ustedes puedan ver qué bonito queda con la over. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar nuestra tira que hemos cortado, la vamos a doblar a la mitad, miren qué bonito queda y la vamos a ir colocando de esta manera en el gorrito, por la parte del derecho y aquí está el revés, vamos a colocar así. Por todo alrededor vamos a coser, primero vamos a colocarlas con los alfileres y luego la vamos a coser con la máquina. Tratamos de que queden bien parejitas las tres telas porque esta la doblamos, recuerden, la tela navideña está dobladita y así vamos a ir colocando hasta terminar. Miren amigos ya hemos pegado el lienzo por todo alrededor, aquí ya llegamos al lugar donde comenzamos. Ahora vamos a hacer lo siguiente, miren colocamos un alfiler y vamos a colocar estos, vamos a marcar aquí en esta parte, marcamos con el color que ustedes tengan a la mano, coloco un alfiler, un alfiler, suelto esta parte de aquí y voy a coser en esta parte, los voy a juntar y cosemos, miren vamos a hacer esta forma, coloco aquí, suelto, coloco el alfiler, nos va a sobrar un pedacito, no importa, no importa, mejor que nos sobre y no que nos falte, bien miren, esto lo cosemos y ya que lo hayamos cosido vamos a doblar y vamos a coser también en esta parte de aquí, bien, cosemos, pasamos la over y cosemos por todo alrededor de nuestro gorrito. miren amigos, ya le hemos pasado la over, ya hemos cosido también, le pasé la máquina de los lados, miren así nos quedó, que bonito, vamos a darle vuelta a nuestro gorrito, vamos a sacar muy bien la esquina, de hecho si tenemos un con un lápiz también lo podemos sacar, miren con nuestro descosedor lo metemos por la parte de abajo, podemos sacar un poquito la puntita, miren chicos, así nos queda nuestro gorro para nuestras sillas del comedor, muy bonitos, miren chicos, así nos queda nuestro forrito, color morado, bien bonito, ya hemos sacado muy bien la punta, miren nos tiene que quedar exactitos en la medida, ahora le vamos a colocar un cascabel en la punta, miren chicos, ahora le vamos a colocar el cascabel, este cascabel aquí en la puntita, miren lo primero que hago es, que con mi aguja, ya con el hilo, lo vamos a meter por la parte de abajo, colocamos la aguja, que quede en la esquinita, muy bien ahí va a quedar, y ahora sí vamos a coser, vamos a tratar de que no quede muy apretadito, que quede la puntada un poquito floja, o un poquito holgadita, para que no quede muy apretado el cascabel y pueda moverse, miren, y quedan súper lindos, súper súper bonitos chicas, le podemos colocar a nuestro gorrito, cualquier otro accesorio que queramos, le podemos poner una flor de nochebuena, una botita navideña, ahora sí que lo que nosotros le querramos poner, lo vamos a colocar, a pasarle varias costuras, porque luego tenemos niños en casa, que son un poquito traviesos, y entonces les gusta mucho estarlos moviendo, para que no se nos caiga, miren chicas, así nos queda, muy muy bonito, en este caso, le quiero colocar una bota navideña, que va a llevar en esta parte de aquí, miren, como ya está hecha mi botita, va abierta también, por si quieren dejarle dulce a los niños, lo único que vamos a hacer es, colocarle unas puntaditas a mi, a mi botita, miren, vamos a calcular, que quede muy bien centradita, y le vamos a colocar un alfiler, bien bonita, que se ven los gorritos navideños para nuestro comedor, miren chicos, así va a quedar mi gorrito, de esta manera, súper bonito, lo único que tengo que hacer es, darle unas puntaditas pequeñas, por dentro, para que quede fija la botita, y le podamos colocar dulces por la parte de adentro, bien chicos, aquí tenemos ya un gorro moradito, miren, este lo voy a hacer en blanco, lo voy a colocar su tira de tela navideña, así por todo alrededor, lo vamos a ir colocando, ya que lleguemos al final, lo único que hacemos es, cerrar todo, doblamos nuestro gorrito, y lo vamos a cerrar así, este tiene otra medida, porque es de otra silla, que tengo que hacer un juego de ocho piezas, que una clienta quiere en color blanco, pero les quiero enseñar cómo queda en color blanco, con su tela, color navideño, o estampado navideño, también lo voy a hacer en rojo, miren, en rojo de esta manera, también, tengo que hacer ocho piezas, en color rojo, estoy haciendo lo mismo, abrí mi gorrito, y le estoy colocando la tela, con el estampado navideño, bien chicos, continuamos, ahorita ya les digo cómo nos quedan, miren amigos, qué bonito nos queda en color blanco, nuestro gorrito, ya lo hemos cosido, ya le hemos cosido también su tira, miren, ahora lo vamos a voltear del lado derecho, le quitamos los alfileres, y los hilos que nos quedaron, miren, miren qué hermoso, qué hermoso, se ve en color blanco, con su tela navideña, vamos a sacar muy bien la orilla, de la puntita, con nuestro alfiletero, porque aquí es donde vamos a colocar el cascabel, miren chicos, qué bello quedan, súper bonito, se los recomiendo del color que ustedes quieran, por eso les hice morado, rojo, y en blanco, para que ustedes vean qué hermoso se ve, ahora vamos a coserle el cascabel, que lleva también en esta estinita, para los que tienen niños, es muy bonito colocarles cascabel, porque a los niños les encanta, bueno, colocamos el cascabel, y enseguida les enseño cómo queda, miren chicos, ya le hemos colocado también su cascabel, a nuestro gorrito, lo acomodamos muy bien, miren qué bello está, súper bonito, a este le voy a colocar una gotita, así, de esta manera le voy a colocar su gotita, para que se vea muy bonita, aquí le voy a colocar unos alfileres, para sostenerla, y ya después la vamos a coser nada más con pequeñas puntadas, también tiene abertura, tiene una abertura a la gotita, para que le podamos echar dulces, para los niños, bueno, para todos, porque a todos nos encantan los dulces, bien chicos, miren qué bonita, ahora vamos con la roja, miren, les enseño qué bonita, que también se ve en color rojo, se ve hermosa, hermosa en color rojo, falta colocarle su cascabel, a esta le voy a colocar una botita de este color, de este color, le vamos a poner su botita, también le vamos a colocar unas puntadas, o si ustedes quieren, también lo pueden ir cosiendo, así como se cosió la botita, de hecho, tengo un videito, donde les enseño, cómo hacer las botitas navideñas, espero, y todavía esté por ahí, si no, les voy a hacer otro videito, de cómo hago las botitas navideñas, y vamos a colocarle su cascabel, miren amiguitos, así nos quedaron nuestros gorritos, miren qué bello nos quedaron, este es del color morado, con su cascabel, tienen ustedes para escoger, el color que más les haya gustado, miren, en blanco se ven hermosas, también, muy bonito con su estampado navideño, nuestro gorrito, miren, en rojo, qué bello, también con su cascabel, espero ustedes también nos hagan, me manden fotos de sus bonitos trabajos, gracias por darles me gusta a mis videos, y por compartirlos también, muchas gracias por ser parte de nuestra comunidad, muy bonita comunidad, gracias a todos, deseo, que hagan sus gorritos, de hecho, también así los pueden hacer, pero cuando les toca hacérselos para los niños, igual, de esta manera, se puede hacer, tomando nada más la medida, alrededor de cabeza, y no vamos a cortar recto, sino como tipo curvita, y así podemos hacer también nuestros gorritos para los niños, para celebrar y festejar nuestra navidad, bueno chicos, gracias, 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 gracias,